De Arauca Daniel Rodríguez Los habitantes del Departamento de Arauca deben creer en el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente de la República, Iván Duque. Así lo aseguró el senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, en su visita a la capital araucana. El senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, en su visita al Departamento de Arauca, aseguró que Colombia ha perdido la libertad a manos de los grupos al margen de la ley. La libertad se perdió desde 1999 y todos los días hay más represión. Allí han salido, de allí han salido 4 millones de ciudadanos que perdieron la libertad y las oportunidades a buscar esos valores en Colombia y en otras partes del mundo. Colombia, su constitución, el gobierno del presidente Duque, sus fuerzas armadas garantizan todas las libertades, pero el enemigo de nuestras libertades es la acción violenta de los grupos terroristas. A los guerrilleros de la FARC se les dio todas las garantías en el proceso de paz y ahora aparecen desde territorio venezolano armados con fusiles. Yo no entiendo, les dieron toda la impunidad y sin embargo prefirieron reincidir en el terrorismo. El día que Santrich salió de la cárcel, da compasión, salió pánfilo, delgadito, amarillo, casi transparente, dolido, dolorido en una silla de ruedas que a los días aparece colorado y cachetón, como un ternero criado a pura leche en las sabanas araucanas y con un fusil atravesado al hombro. Lo mismo Márquez, y uno mal llamado el paisa, y el otro, ¿cómo se llama? Romaña, aquí estuvo. Gentil Duarte, ¿qué ha dicho nosotros? Que los capturen, que Maduro los protege, que están ya bajo la cama de Maduro, que los saquen de allá. Que Maduro es muy bravo, para un bravo, un bravo y medio, queridos señores. Cuando nosotros pedimos seguridad, la pedimos porque es para la libertad de ustedes. Colombia tiene un gobierno de libertades y un narcoterrorismo que no sabe de libertades, que quiere someter al pueblo colombiano. Todos los días, más apoyo a las Fuerzas Armadas. El líder político aseguró que Narauca tiene un potencial en el campo como la ganadería, leche, cacao y el plátano. Queridos ciudadanos, ustedes tienen la posibilidad de la ganadería, de carne y de leche, del cacao, del plátano, del silbo pastoreo, de los cultivos comerciales, de la prestación. Ustedes tienen las posibilidades del turismo. En el otro lado anularon todas esas posibilidades. Los araucanos deben de confiar en el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente de la República, Iván Duque. Aquí todavía tenemos en Colombia dos millones de personas con hambre, pero tenemos la posibilidad democrática de salir adelante. Confiemos en la dirección y en el Plan de Desarrollo del Presidente de la República. Ese tema es la educación, Luis Anillo, Ronald, para que ningún niño entre dos y cinco años se quede sin preescolar. Para la transparencia del tema de la alimentación, de la alimentación escolar, que aumente en días en estudiantes, que aumente, que sea todos los días mejor equilibrada la ración. Mientras toda la semana de estudiantes, hasta un punto mayor. Aquí hay una enorme queja. Solamente el 10% de los bachilleres puede acceder a la Universidad de la Educación Superior. Mañana le seguiremos presentando, más aparte de la intervención del senador Álvaro Uribe Vélez, en su visita el pasado viernes a la capital araucana. ¡Gracias! ¡Gracias!